Cuando vivo en la soledad y extraño a la persona indicada Yo estoy muy triste, estoy triste porque te extraño mi amor Yo te extraño, te extraño Ey Toto, ¿por qué estás triste papá? Vení para acá, ven para acá Porque estás hasta allá, hasta bien lejos retirado Igual que como le agarra Joel que se va a ir Sí, Joel, hay momentos que vos también te bajas La depresión, la depresión, soledad, tristeza Yo veo que hay momentos, es que vos, ustedes no me creen A mí incluso también, a mí me baja El 22 O sea, le decimos No, en serio, yo me siento de que como me baja la regla, me decían antes No es regla normal, pero sí de repente de un día para otro Mi autoestima se va de un solo para abajo Y una soledad, tristeza ¿Qué huele esta camiseta? ¿Chemirín? ¿A vos? ¿Y a vos no te baja esa tristeza, soledad? No No, es que vos ahorita para que estás en la mera edad de andar para arriba y para abajo ¿Y a usted, Toto? A Toto, sí, por lo que yo No, tampoco A mí me gusta el olor ¿Qué pasa? Huele aquí, bicho, aquí Un olor bien rico ¿La coja aquí es, hombre? ¿Esta? ¿La coja aquí es? No, no es esa, es la opción de bomba ¿Aquí ve? Esta es Esta, esta Esta, esta Esta, esta La pa La ilusión esta camisa Yo me he echado el olor, pero de mujer Esta no es de Estados Unidos, es Esta no es de Estados Unidos, es La relación de Juanito, es Es camisa esta, esta, esta Es de la lluvia, pues Es de la lluvia, pues Por eso, pero trae el olorcito No, es que es de esas, de las tiendas baratas de Estados Unidos, pero huele La abusada ¡Ajá! Es de la abusada ¡Ajá! 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 Y ese es el milagro, que están todos aquí, de tarde, una tarde, aquí en la, aquí en la casa, que por qué, porque están todos aquí, pues, no lo entiendo Chele, algo, por qué estás, por qué estás aquí Yo, o sea, a mi hijo me dijo a este, vamos ¿Usted por qué está aquí? Porque esta me dijo que viniera ¿Y vos por qué estás aquí? Porque esta me dijo que viniera ¿Y vos? Porque esta me dijo que viniera ¿A vos quién te dijo que viniera? ¡Vos! Y al Toto, ¿usted quién le dijo que viniera? El Chuchu le dijo que viniera ¡Usted! 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 Y el quemado anda, mira, el quemado anda ahí, ven Ahí anda una gran quemada ¡Toto! Vaya, miren, bicho El día de ahora Yo los convoqué a ustedes porque ¿Qué? Tengo Una Mala noticia ¿Noticias? ¡No! Ahora ya no sorprende Que ahora es su compañero Muchas orgullas No, no, no Mi cumpleaños ya lo celebramos en la mañana Como don 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 No, tampoco, ahí está el sado Lo vamos a comer más noche un pastel Mira, hasta las cosas que estoy dando aquí No, paja, paja Mira el dólar que aventó, mira Primero pues, bicho Así en serio, vaya Yo lo he reunido a ustedes porque Como les digo, verdad El día de mañana A las 6 de la mañana Se tiene que ir Jenny para Estados Unidos Mañana ¿Qué triste? En el aeropuerto, no No, a las 6 A las 6 se va Yo tengo que ir para el aeropuerto Tipo 2 de la mañana Entonces Lo más triste De todo esto es de que Por lo menos antes Se iba y al mes o a los dos meses Regresaba a verme Pero ahora El problema es de que se va a ir Y no va a regresar a los dos meses Ni a los 3 Ni a los 4 Va a venir como en Navidad Cágate Escucha 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 No me dejes explicar Ahorita me acaba de bajar Estoy sentimental Ahora es 7 Ahora es 7 Y celebremos Con una carnita asada Vaya, el día de ahora Yo fui Después, verdad Hace poco acabo de ir Y fui a comprar carne asada Que compré 13 libras de carne Y de la más cara La fina 13 libras de carne Y compré 15 chorizos Entonces, ¿para qué? ¿Cuándo te levantes de ahí? Para que hagamos una gran carnita Una gran carnita asada Y vamos a ir a hacerlo Y vamos a irlo en parrillo Parrillo ¿Dónde? ¿Toto? ¿Cómo crees? Hola, mi amor ¿Qué pasó? Voy a ver si... Ahí hay manzanitas Ya comí dos ¿Lineos? Ya me las acabaste Ya te las acabaste Andá ve que hay ahí De comer entonces Ah, por cierto, mi amor Estamos hablando de que Un ratito, un minuto De que Como lo dije En la mañana Cuando me diste la sorpresa De mi cumpleaños Ahora la sorpresa Que yo te tengo Es que te vamos a hacer Una carne asada Como despedida Por eso que hemos invitado Al Doc Y a otro amigo Por ahí Que están Ah, hola Hola Ayer nos han venido A visitar unos amigos Entonces Para pasarla bien Este día Porque Lamentablemente Mañana te tienes que ir Para Estados Unidos ¿Qué pasa? Es el calor No está Voy a ir a comer Porque Me senté Ok Vaya, entonces Hola Hola ¿Qué anda aquí? ¿Qué? Comido de pollo ¿Qué anda? ¿Qué anda? Ahí trae una bolsa Esta es la bolsa de pollo campero A ver, a ver, a ver ¿Quieres? Yo quiero comer ¿Qué andas? ¿Para quién es? Esto es para Nano No, ya vienes con la maricona No, no Por lo de la mañana Que te lo voy a dar en la mañana Pero es que yo no estoy cumpliendo año No importa Después te voy a dar A mi modo Rece Pero es que yo quiero que para mi cumpleaños Me dé regalo No, no me digas No me digas que me vas a dar lo que yo te pedí La Jailu 2025 Tampoco Tampoco ¿Ah? Hay que traer las llaves Por eso Hay que traer las llaves Porque ahí no empiezas el pollo Ajá Vaya pues Vamos a ver si es Chivirri Vaya pues Le grabe mejor Yo te voy a grabar para acá Vení para acá Vaya Chivirri Vaya Chivirri acércase Sí me va a dar Chivirri Vaya pues Haga la entrega Haga la entrega del Ve y vos Pero no pesa vos Es como una llave Ajá Primero Primero lo voy a tocar Lo voy a saborear Lo voy a hacer Imagínate si ve la Jailu Es aguadito Ajá Un calzón creo que es Se parece más que todo Como Aguadito Como ligoso Como textura Textura como Rombiondito Vamos a abrir pues Abrilo Cochina No, no, no Aquí no me gustan los regalos Tampoco Es el único que me han dado ¿Me vas a dar vosotros? No, aquí veis Ah, yo no te traje regalos Es el único que tengo Así que lo tengo que disfrutar Ya voy a traer allá Creo que tengo Una corra Dejo, te voy a dar Lo que cuentas es el regalo Y este El material Ah, a ver Antes que logras No, no Galletas no recibo No, no Pero yo sí O lo recibo con los materiales Vaya pues vaya ¿Qué ves? Coras Con diseño ¿De colección? No, ves ahí a la tenilla vos Después me la das Sí, yo la tenía Dale, vamos a ver Pone esto ahí Para Tus aritos son Sí Te la pones en las orejas En la de arriba Cabal, ya sí lo hubiera rompido Ahí, ahí Eso Te ve guapo ahí Oiga, le dijo guapo Oiga Sí, sí Dentro de una bolsa Dentro de una bolsa Dios, guarde Una bolsa Entre la otra Bolsa ¿Qué lleva ahí? Ven, que va Uf, lechita Tamalito Este todo Le quita la hiena Ey Chucho Está rico Vaya a comer El lanito quería Tamalito rico Ricos Más que son de pollo Vaya, vamos Mira ¿Qué pasó? Ya lo abriste Un calzón ¿Ya lo abrí? Vamos a ver Y ahora para mi cumpleaños ¿Qué es? Vamos a abrirlo Ya No, por lo menos tenemos Para el otro año Ya No, por lo menos tenemos Ey, vos Pero están mojados Estos, vos No, que huelen Como abusados Húmedos Están húmedos No Están mojados Tócalo, tócalo Sí Se me cayeron Cuando venían las bicicletas Ahí está un charco Ahí yo también Es cierto, Joel Es cierto No Ahorita no hay charco, vos Estamos en verano Ahí estamos en verano Jugosito ¿Qué tal? ¿Qué? Lo mojaste Ah, bueno pues No, allá Se me cayeron No, para mí Este agua de calzón La he echado Yo creo que sí No Regresar el siguiente No ¿Cuánto? Diez No, no Ok, ok Entonces Yo Yo creo que los metió Sin agua de calzón Para que vos Lo sigas a él Nano Nano, tener cuidado Tener cuidado Ah, Chimirri ¿Vos hagas el calzón Me querés dar, vos? A ver por qué Pero lo importante Es el detalle Nano Lo importante Es que me los trajo Ajá Como aquel que tiene Con ayer Un abrazo Gracias, Chimirri No te pones el timetal Sí, no llores Chimirri 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 No llores, hombre Mira pues No llores, niño Mira, a ver Chimirri No llores, papá No voy a llorar, vos Sé que eso No tienes que chillar Le digo porque Chimirri Creo que me dio a mí A mí Regalos Como bien Ya viene acercando El cumpleaños Chimirri, ¿cuál es tu cumpleaños? El 31 de este mes Ve ¿El 31 de? De abril Marzo Ya no De marzo El 31 de marzo después No es el 2 de abril Lo cumplo yo De verdad de marzo Ey, yo pensaba que era El otro mes Que celebra el primero Vaya El primero No porque no está en vacaciones Osmado Vaya No el 22 de este mes ¿Qué querés? Ni sabes Una Highlywood Una NS200 Con una No, ¿qué querés? Que te celebremos Ah Si muy tarde no va a salir Ni yo pido eso ¿Qué querés? Eh, no sé Es que he tenido planeado Ir allá A las potas De Río Paz Pero ya no Porque hay gente que maneja Un gran pitón Como de aquí allá Oígala pues ¿Tonto? Sí ¿Quién dice? Ahí me pareció un TikTok Que peligro de los comer Y mi madre le tenés Peligro de los comer No me maté Sí, bruto ¿De 12? ¡Chucho! ¡Chucho! Ey, chucho Chucho Vaya pues Perro Vaya la oreja La maná de perro Corrénlos ahí Vaya Para mientras eso Regresamos Siguiente video